¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar a alguien. Este es el camerino. Nos cambiamos, dejamos nuestras cosas y esperamos para pasar hacia lo que es la pista para dar nuestro show o espectáculo erótico. Se puede presentar a la encargada de camerino la señora Ángeles el señor Juan Carlos que es Pequitas le decimos que es quien nos peina y el chinito que también es peinador. De este lado están unas compañeras allá al fondo que también es sobreviviente del operativo de Calígula. Mi compañera Emanuel. ¿Qué tal? Y una compañerita que se llama Lucy pero también se está arreglando. Está antes de la pasarela. No sé si quieras platicar tanto con Emanuel.